Hoy que estamos frente a frente Hoy que estamos tan sinceros Me doy la libertad de confesarte Que sigo enamorado Te confieso Que he venido pensando Que si yo no me hubiera equivocado Todavía seguiríamos amándonos Y ojalá tuviera yo Una máquina del tiempo Y hacer un viaje al pasado Y quedarme allá a tu lado Abrazándote a mi pecho Y si tuviera el poder De manipular el tiempo No dudaría ni un segundo En volver a aquel momento Y decirte Que te amo a pesar del tiempo Que mi mente Hace viajes astrales De estos recuerdos Que me invaden Cada noche Por ti Y confieso Que daría parte de mi vida Por haberte dicho antes Cuanto Te quería Y ojalá tuviera yo Una máquina del tiempo Y hacer un viaje Y hacer un viaje al pasado Y quedarme allá a tu lado Abrazándote a mi pecho Y si tuviera el poder De manipular el tiempo No dudaría ni un segundo No dudaría ni un segundo En volver a aquel momento Y decirte Que te amo a pesar del tiempo Y si tuviera el poder De manipular el tiempo No dudaría ni un segundo en volver a aquel momento Y decirte que te amo a pesar del tiempo Te da un tiempo Te da un tiempo